¡Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida! ¡Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida! ¡Que hoy, por la primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas! Mi gozo viene de lo inmediato de mi emoción, mi situación viene de que antes no sentí la presencia de la vida, no la he sentido nunca. Miente, miente que diga que la he sentido, miente y si mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene del hallazgo de mi fe en la vida, y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuere, se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros ajenos para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca sino ahora ha habido vida, nunca sino ahora han pasado gentes, nunca sino ahora han habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viviese ahora a mi amigo Peiret, le diría que no lo conozco y que debemos empezar de nuevo. Cuando en efecto he conocido a mi amigo Peiret, o sería la primera vez que nos conocemos, le diría que se vaya y regrese y venir a verme, como si no le conociera, es decir, por la primera vez. Ahora, yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en que todo cobra reliente de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor, no hable usted a ese caballero. Usted no lo conoce y le sorprendería tan inopinada parla. No, 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 no. No ponga usted de pie sobre esa piedrecilla. A lo mejor no es piedra y vaya usted a atar en el vacío. Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. Con poco tiempo he nacido. Si mi nacimiento es tan reciente, que no hay unidad en mi vida para contar mi edad. Si acabo de nacer, señores, Soy tan pequeñito, que el día apenas cabe en mí. Nunca sino ahora, oí el estruendo de los carros que cargan piedras para una gran construcción del Bolívar Hausmann. Nunca sino ahora, avancé paralelamente a la primavera diciéndola, si mi muerte hubiera sido otra. Nunca sino ahora, vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacre Kerr. Nunca sino ahora, se me acercó un niño. Me miró hondamente con su boca. Nunca sino ahora, supe que existía una puerta, otra puerta y el canto cordial de las distancias. Dejadme, la vida me ha dado ahora en toda mi muerte.